¡Bienvenidos a Todas las Tardes! Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar ahí de otro lado con nosotros como todos los días. Muchísimas, muchísimas gracias. Quiero recibir a Analia de Crisófano, médica infectóloga. ¿Cómo le va, Analia? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. No, por favor. Hoy que la necesitamos tanto. Sí. Va, te voy a tutearte. Hoy que te necesitamos tanto. Sí. Gracias, Analia. No, por favor. Bueno, la novedad, obviamente, la novedad, el tema, la preocupación y todo tiene que ver con el coronavirus. Lamentablemente hay que... tenemos un nuevo caso en Chaco. Una segunda muerte en Chaco. Un hombre que había venido de Italia. Sí, 61 años con patologías preexistentes también, hay que aclarar. Y parece que pasó un montón de tiempo, pero las novedades también son todos los anuncios que hizo el presidente ayer. Que la duda, Maju, es ¿alcanzan? ¿Son poco? ¿Estamos cerca de ser Italia, de ser China o no? Claro. Es que también a mí me da la sensación como que es un minuto a minuto que todo el tiempo las cosas van cambiando. Parece que pasó un montón de tiempo y pasó medio día. La pregunta es qué va a pasar cuando llegue el invierno también, ¿no? Estamos en la puerta del otoño. En realidad la pregunta es qué hacemos ahora, digo, ¿no? Porque estamos viendo imágenes de cómo está China, de cómo está España. En España también las cosas cambiaron mucho últimamente. Bueno, Italia ni hablar con 250. Está vacío. La calle no hay nadie. Pequeña diferencia con Argentina, ¿no? Y mirá lo que es Argentina. No, tremendo. Digo, se suspenden algunos espectáculos, pero menos de 200, ¿no? Digo, a lo que voy, doctora, es no se suspenden las clases por ahora. Por ahora, ¿no? Por ahora los espectáculos de menos de 200 personas tampoco. El subte y el tren también están en estas condiciones. Estamos bien, estamos mal, estamos haciendo bien las cosas. ¿Cuáles son las sensaciones? O al menos la mía, ¿no? Sí. Que no sé si estoy haciendo bien las cosas. Como que hago un poco y retrocedo, hago otro poco y retrocedo. Sí, a ver. Igual que las medidas. Claro. Claro. Sí, minuto a minuto. Lo más importante es, digamos, la prevención, eso seguro. El tema de suspender todo también es un problema, ¿no? Porque probablemente económicamente para todo el resto de los países es un problema más grave. Y en las condiciones en las que está la Argentina sería más grave todavía. Por ahora no tenemos comprobada, digamos, circulación que no sea contacto de casos confirmados. O sea, todos los casos que tenemos hasta ahora han sido contactos de una persona que se enfermó porque viajó. Obviamente que pasaremos a otra fase cuando empezamos a ver circulación sin poder tener un nexo epidemiológico porque uno ahora lo puede encontrar. Si finalmente aparecen los causos autóctonos, que es lo que aprendíamos ayer, no es lo mismo el caso autóctono que el local. En algún momento van a aparecer, eso seguro. Van a aparecer, lo dijo ya el Ministro de Salud. Lo que se está haciendo creo que es escalón. Cuando aparezcan, ahí sí se suspenden las clases. Es una probabilidad que se puedan suspender. Hoy vi un shopping lleno de gente, por ejemplo. Es que ese es el problema. Suspendés las clases y los chicos no van al colegio, pero ¿qué hacen con los chicos? Los tenés en colegio. Pero también otra cosa. Perdón, Mascu, pero a mí algo que de verdad me quedé pensando, lo charlábamos antes con Tati es, ok, cerramos las fronteras. O no pueden venir, ya sabemos de qué países, ¿no? De Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, etc. Pero vamos a traer a los argentinos que están ahí. Que yo entiendo, quedaron atrapados ahí, pero o nos blindamos o no nos blindamos. ¿Qué pasa con esos argentinos que estuvieron en contacto con el virus y cómo eso nos afectaría? Y ellos tienen que venir al aislamiento. O sea, venir a hacer la cuarentena a los 15 días. El problema que está surgiendo... ¿Y quién hace las compras? Porque la cuarentena, hay también dudas. Claro. Bueno, en realidad hay recomendaciones de otros países de cómo hacer la cuarentena. Hay algunas que son un poco bastante estrictas. Pero la idea es que uno intente no moverse de su casa, no ir a lugares, digamos, con público, intentar que alguien pueda acercarte a las cosas y tener el menos contacto posible. Es difícil, ¿eh? Porque la verdad es que ponerlo en práctica en la cotidiana es recontro difícil ponerlo en práctica. Sí, pero bueno, también por ahora hay un grupo de riesgo que son los mayores de 65. Claro, y ese es el problema. Y ahí es donde hay que poner el foco. Entonces, por eso, uno puede suspender las clases, pero ¿qué haces con esos chicos? ¿Se los llevas a los abuelos? Claro, si tienes que trabajar, ¿dónde quedan? El transporte público, el transporte público que sigue hacinado. La gente sigue pegada una al lado del otro, en el colectivo, en el tren. Vamos a ir con nuestro compañero Matías Lanzi, que está justamente, ahora nos vas a contar, Matías, ¿dónde estás? Contanos, porque es la hora de la vuelta a casa en un día viernes también, que por lo general el viernes hay como muchísimo más movimiento. Contanos, Matías, ¿dónde estás y cómo está la situación? ¿Qué tal, Maju? Estamos en la estación, la cruce del tren Urquiza, y justamente hablando de aglomeraciones, bueno, donde se da una gran aglomeración porque la gente vuelve a casa. Y acá tenemos uno de los afiches que está ahí colocado, una de las cartelerías que han puesto para que la gente pueda informarse. Y también al lado vas a ver que hay alcohol en gel, ¿no? Que ya vimos que en muchos lados por ahí no se consigue. Bueno, acá se consigue, así que la gente puede venir, servirse el alcohol en gel, y antes de viajar poder por lo menos tener ese cuidado, esa prevención, que obviamente es importante, como lo destacan todos los especialistas. Y vamos a ver ahora, si te parece, cómo es que está viajando la gente, cómo emprende la vuelta a casa, si es que tiene algún temor o no, de qué manera se están cuidando. Vimos en este gran rato que estuvimos aquí en la estación, que hay personas que sí van y deciden con sus manos pasar por el alcohol en gel, pero la mayoría obviamente no. La mayoría sigue de largo, se vuelve a su casa. La prioridad número uno es apurarse y también poder llegar a casa temprano, más hoy que es viernes, así que la energía está puesta en eso. Vamos a pasar para ver si podemos hablar con alguna persona. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Estás tomando alguna prevención por el coronavirus? Y la verdad que no, porque más que lo habitual, la verdad es que las manos, pero realmente como viajamos, es más que obvio que no somos protegidos. Si escuchás algún estornudo, alguna tos, ¿qué haces? No, nada, ¿qué voy a hacer? Me puedo llegar a cubrir, pero no podés entrar en una psicosis que no lo puedo resolver en el momento. ¿Era miedo o no? Creo que hay que tener precaución, miedo o no. Muy bien. Me parece que hay muertes por otros motivos que son más interesantes, como dengue y, bueno, sí, la gripe, lo que son de público conocimiento. Muchas gracias. Que sigas bien. Bien, Maju, ahí veíamos a una señora. Me parece importante, Mati, que es lo que decía la señora y lo que siempre hablamos, no hay que tener miedo, hay que ser cautos y hay que estar previniendo, y hay que estar como alerta a las últimas informaciones que van surgiendo, porque esto es todo tan nuevo también. Sí, y es importante que se informen bien. En la página del Ministerio de Salud, la verdad es que está bien armado y hay un ítem de información a la población, que ahí pueden acceder y van a encontrar toda la información de qué es lo que uno debe hacer. Pero en Italia se murieron en las últimas 24 horas 250 personas. Sí. ¿Cuán lejos o cerca estamos de ser eso? Por ahora estamos lejos. Ok. Digamos, hay que ver cómo se desarrolla acá y cómo podemos contener, digamos, los enfermos. El problema es que en Italia el sistema de salud se saturó, no tienen lugar para que entren en respirador o en una terapia intensiva los pacientes. Claro, pero en este momento la Organización Mundial de la Salud dijo que Europa es el epicentro del coronavirus. Exacto. Ni siquiera China estuvo tantos fallecidos como en este momento tiene Europa, ¿no? Sí. Perdón, Neki, si me dejas más, me acaban de mandar de Metrovías, ¿cuáles son las medidas que ellos van a tomar, por lo menos, para lo que tiene que ver con el servicio que ellos le brindan a los usuarios y para los propios empleados de Metrovías, Subte y Tren Urquiza, ¿sí? Que es justamente donde estaba Mati recién. Claro, donde está Mati ahí. Bueno, por un lado desinfección de las formaciones, esto ya se comenzaron supuestamente, supuestamente. Bueno, recién lo estábamos viendo. El intenso operativo, también va a haber operativos de limpieza, reforzándolo especialmente, te lo estoy contando muy cortito, en las horas pico, medidas de prevención para el personal de ellos, van a distribuir alcohol en gel, recomiendan la vacunación para la gripe, para gripe A, para neumococo, etcétera, entre otras cosas, capacitación desde el servicio médico de la compañía a cargo de la gerencia de recursos humanos y varias otras medidas de implementación que ya ha comenzado, supuestamente, pero bueno, tiene que ser constante sin, digamos... ¿Cuánta gente entra en un vagón? Sí, y también lo que hablábamos siempre de... Y tiene que ser en todos los medios. Sí, también lo que hablábamos siempre de la responsabilidad que tiene cada uno. Individualmente, ni más ni menos que hacerse cargo y ser responsables para con uno y para con el demás. Pero también habría que tratar de evitar las horas pico, ¿no? Las empresas podrían empezar a alargar a la gente a partir de las 3 de la tarde, a descalonar la salida de la gente de los trabajos. ¿Por qué todo el mundo...? Eso sería imposible. ¿Por qué imposible? Y porque tendrían que entrar a los que entran a las 7 y después entrar a las 9. No importa reducir el horario de trabajo, en todo caso, en pos de que no salga la gente y que quede asinada arriba de un colectivo o de un tren. Lo que pasa es que me parece que... A lo mejor si empezaran a salir a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, va a ser paseando. Igual, Niki, eso es una medida que tiene que pasar la gente de Ministerio de Trabajo. Sí, claro. Y bueno, para pensar... Espérenme un segundo, vamos a hablar con Laura, que está en Italia, que es una argentina que reside allá en Italia. Hola, Laura, ¿cómo le va? Maju Nozana la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Hola. Claro, buenas noches. Está bien. Estaba escuchando... Perdón, estaba escuchando con atención lo que estaban diciendo con respecto al trabajo. Eso de salir no todos a la misma hora sería una buena medida. Acá todavía no se hizo eso. Claro, en Italia no se hizo. No, no, no lo escuché, no lo hablé. O sea, no salió en los diarios ni nada. Sigue todo normal en el sentido que hay personas que están trabajando desde casa y otras que quedaron tal vez en Milán y no pudieron venir para esta zona. Yo vivo en el Friuli, en Udine, y las familias están separadas. ¿Por qué me dice Laura que está separada de la familia? ¿Usted está ahí y tiene parte de su familia en otro lado? No, yo vivo acá, yo estoy sola, pero mis parientes, mi primo, trabaja en Milán y la familia vive en Udine. Y le pasó la semana pasada, que se encontraba en el trabajo el viernes y no logró salir. Está todavía allá porque no le permiten llegar hasta aquí. O sea, que él está en Milán. Así que la familia está separada. Qué locura. Ahora, Laura, ¿cómo se vive el minuto a minuto ahí donde están ustedes? ¿Cómo es la información? ¿Cómo son los medios de comunicación? ¿Cómo se manejan con, no sé, la tele, la radio? ¿Quiénes son los que van informando constantemente sobre la situación? Todos, todos, los diarios también, porque por suerte el reparto de diarios está libre y pueden llevarlos también a la casa. Y televisión, a cada momento hay noticias y en cada programa siempre salen las nuevas disposiciones. Es constante y cambia siempre. Las cosas nuevas salen siempre. Sí, decime. Claro, o sea que van cambiando constantemente. Y hasta ahora, digo, ¿cuál es como lo básico que les están pidiendo? Que se queden en sus casas, que no salgan. Absoluto, absoluto. Nos impone también, si salimos, de llevar con nosotros un papel que es del Ministerio del Interno, esto del Interior, que lo podemos bajar por Internet. Y si salimos, ahí tenemos que poner el motivo. Por ejemplo, tenemos que escribir, el viaje está determinado, si vamos en coche, por exigencias de trabajo laborales, situaciones de necesidad, motivos de salud. Y tenemos que poner donde vivimos y tenemos que regresar. Si vamos del médico, tenemos que regresar a casa. En los coches no pueden ir más de dos personas, también para hacer las compras. Y las dos personas tienen que llevar este papel. Inclusive ahora, hasta el otro día no, pero ahora están diciendo que también los que van a pie. Perfecto. También, por ejemplo, las cosas más simples que uno hace, sacar al perro, pasear al perro. Claro, sí, sí, la vida cotidiana. No se puede, no se puede, lo podés hacer, pero alrededor de tu casa. O si no, ir en un campo donde hay gente. Pero para llevar al perro al campo tenés que ir en coche, tal vez. Claro, sí, sí, se complica la vida cotidiana. Laura, muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por la comunicación. Muchísimas gracias. Bueno. Cuídate. Bueno, saludos. Te mando un beso enorme. Chao. Muchas gracias, Laura. Muy amable. Chao, chao, gracias. Gracias. Analia, gracias. Bueno, te estaremos molestando en estos días también. El lunes, casi te diría. Gracias. Bueno, perfecto. Sí, creo que si me dejan decir una cosita. Lo importante es la prevención. Creo que hay muchas noticias y la gente se asusta mucho. El estar asustado y con miedo hace que uno haga las cosas mal. Claro. Entonces acá lo importante es higienizarse las manos con alcohol en gel, con agua y jabón, con lo que sea. Y tratar de no acercarse hacia alguien enfermo. Y la conciencia social de que si yo tengo fiebre y estoy con un cuadro respiratorio, no tengo que ir a trabajar. Si es un niño, no tiene que ir al colegio y que no esté en contacto con sus abuelos. Creo que con esa conciencia colectiva de que si yo tengo fiebre y un cuadro respiratorio puedo contagiar a alguien, uno frenaría muchísimo esto. Lavado de manos, la distancia y no entrar en paranoia porque eso hace que uno tome mal las conductas y finalmente termine siendo peor. Bueno, gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy amable. Gracias. Gracias, Matías. Bueno, ahí estamos viendo cómo están limpiando todo. Matías, estamos viendo que las medidas de higiene se están cumpliendo. Sí, sí, vemos acá cómo están desinfectando justamente los molinetes, que es algo que las personas atraviesan constantemente y más con la fluidez que tiene en este momento, ahora pico de la vuelta. Así que estamos viendo cómo se están dando algunas de las condiciones que ha impuesto acá Metrovías para el servicio de trenes. Perfecto. Bueno, Matías, obviamente estamos en contacto con vos. Volvemos en cualquier momento. Gracias, Matías. Gracias a vos, más vos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema. Estamos con Paula Martínez y con Sandra, su mamá. Paulita, estás viviendo un calvario desde el 2016. Paula fue violada, enmanada. Digo, fueron ocho más o menos los tipos, ¿no? Fueron ocho. Reconozco solo cinco. Hay cuatro detenidos, un prófugo y tres que no reconozco. Bien. Esto pasó en el 2016. Estamos en el 2016, 10 de diciembre. ¿Cuatro detenidos? Uno está prófugo desde ese momento. Sí, no, desde hace dos años. Porque a mí me costó que vayan presos lograr, que vayan presos me costó bastante. Así que uno está prófugo hace dos años y hace dos años que están presos los cuatro detenidos. Exactamente, ¿qué tal? Hola. Te agradezco el espacio. No, gracias a ustedes. Te veo tan chiquita, Pauli. Imagínate en el 2016. Hace cuatro años. Sí. Hace cuatro años. ¿Cómo fue la situación, Pau? ¿Cómo fue lo que me quieras contar, obviamente, de ese momento? ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde estabas? ¿Cómo ocurrió? Bueno, yo en ese momento trabajaba en autos del sur, en Ford. Tenía una amiga desde la infancia, que era provinciana, que ya, bueno, no la veía hace bastantes años. Volvió cuando ya éramos adolescentes, en el 2016. Habría vuelto en ese tiempo. ¿Cuántos años tenías, Paulita, en el 2016? Tenía 18. Pobrecita, mi amor. 18 años. Y, bueno, ella se acerca a mí, diciéndome que si le podía conseguir trabajo en donde yo estaba trabajando. Le dije que sí, que no había ningún problema, que me acerque a su currículum. Y me dijo, bueno, está bien, y aprovecho para invitarte a mi cumpleaños, el viola que viene, que es una fiesta de disfraces, me dijo. Está bien, le dije, está bien. Todas las semanas, ella nunca se preocupó por acercarme a su CV, nunca se interesó por preguntarme sobre el trabajo. Que era por lo que supuestamente se había acercado a vos. Que era por lo que supuestamente se había acercado, porque ya no éramos amigas, ni había una confianza como para que ella me invita a su cumpleaños. El día, bueno, el día de la fiesta yo no voy, y ella se presenta tres veces a buscarme en mi casa. Yo me preguntaba por qué tanta insistencia. De estas tres veces que... Perdóname, Pau, que te interrumpa. De estas tres veces que ella se acerca a tu casa, ¿te lleva el currículum, te hace mención? No, 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 ella se presenta el día de la fiesta, a la noche, para que yo vaya a la fiesta. Cuánto interés. Qué raro, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué es lo que pasa, Pau? Bueno, a la tercera vez le digo que bueno, que estaba bien, que no había ningún drama. Fui a la fiesta, y de ahí ha pasado aproximadamente una hora, una hora y media, que yo perdí noción, y solamente de recuerdo flashback. Pero, perdón, ¿había realmente una fiesta? ¿Había gente invitada y estaban disfrazados? Estaban todos disfrazados, menos yo. Porque yo no iba a ir, no tenía disfraz. Claro. No iba a ir, estaba de zapatillas, jean y remera. Y sí, estaban disfrazados de azafata. Había un policía que... Es una película de terror. Es disfrazado de policía, que realmente era policía. Solo la conocías. Ah, no, para, para, esto es un dato importante. No estaba disfrazado. Había un policía en la fiesta. Él estaba estudiando para policía y se vistió de policía el día de la fiesta. Creo que eso no... Es raro. No es legal, creo. No, no. ¿Esto fue en la casa de esta chica? Sí, en frente de mi casa era. En frente de nuestra casa. ¿Y vos solo conocías a ella? Sí, yo la conocía. No, y conocía gente del barrio que también estaba ahí, pero yo no frecuentaba con la gente del barrio. Claro. O sea que todo esto pasó a escasos metros de su hogar. De tu casa. De nuestra casa. En frente. Sí, bueno, luego de ahí me trasladaron, me subieron a una camioneta, justamente en la esquina, y me trasladaron a otro lugar que quedaba a siete cuadras. Pero yo recuerdo que mientras yo estaba en la camioneta, yo decía, ¿dónde estoy? Porque perdí noción del tiempo en que había pasado, que habían sido nada más siete cuadras. Claro. Pero yo había perdido noción del tiempo totalmente, no. Y recuerdo flashback, solamente flashback, imágenes o pequeñas secuencias, y que tampoco tengo como un orden cronológico. Y por todos los síntomas y por todo, lo que sé es que me habían drogado con brundanga, que es una droga que se utiliza para la trata de personas. Oh, qué locura. Ahora, la situación es, vos estabas ahí y en algún momento algo empezó a pasar. No tenés idea qué, y después pasan estas cosas de confusiones de tiempo y todo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Y le costó, le llevó tiempo. Y mirando... Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo hacés? Algunos recuerdos, imágenes. No es que recordó todo en el momento, al contrario, le fue costando. Día a día empezó a recordar, digamos, y bueno, yo, bueno, fue yo quien se dio cuenta que algo había pasado. ¿Qué es lo que pasa? Porque ya no era la misma, ya no estaba esa sonrisa inocente. El comportamiento era distinto, o sea, como madre te daba cuenta que algo no estaba bien. Bueno, qué es lo que pasa en la situación, digo, le pregunto a las dos porque a lo mejor vos lo tenés como más presente. Vos vas a esta fiesta, te trasladan en una camioneta a 7 cuadros, no sé qué. ¿Gente del barrio? Digo, a lo mejor, no sé. Todos del barrio. Toda gente del barrio. O sea, vos recordás quiénes manejaban esa camioneta, por ejemplo. No, sí, los tres que estaban adentro de la camioneta estaban detenidos ahora. Sí, sí, hubo para eso un testigo también clave que esto que vio cuando me levantaron en la camioneta te llevaban. Hubo varios testigos. Hubo varios testigos, pero solo uno dijo la verdad. ¿Y la chica qué dijo, la supuesta amiga? Desapareció cuando yo denuncié, ella desapareció. Y no está imputada. O sea, literalmente fue la entregadora. Ella se llama Mariana Brizuela y no está imputada. Digamos que fue así. No tendría pruebas. ¿Ella apareció para la fiesta después de mucho tiempo y después de esa? Es la que me lleva a la fiesta. No solo es la que te lleva a la fiesta, sino es quién sabe quiénes son los invitados a esa fiesta porque era en su casa. Uno de los violadores era su primo. O sea, de la entrega, a ver, para entender, de tu amiga, la que apareció después de mucho tiempo, la que desapareció, que fue la entregadora, uno de los que abusa de vos era primo de ella. Vos estás en la camioneta. Y anteriormente hay fotos en Facebook y demás que muestran que está ella junto a ellos como que... O sea, sin importarle nada. Como si el relato, vos estás en la camioneta, tenés flashes de lo que pasaba y te llevan a dónde? A otra casa que quedaba a siete cuadros de mi casa. De ahí recuerdo que cuando... Lo que vuelvo a recordar es que estaba adentro, sentada en un sillón y cierran la puerta y me dicen, ¿Y ahora qué vas a hacer si ya estás adentro? ¿Y ahí te violaron? Y ahí me llevaron para una habitación. Y bueno, desde ahí, sí. Solo había tres. Y de repente empezaron... Era en esos flashbacks que ella tiene, porque prefiero hablarlo yo y no ella. Sí, sí, te iba a decir, es muy duro. Sí. Muy duro. Sí, así que lo que es respecto a ese momento, preferiría hablarlo yo. Ella cuando ingresa, bueno, pasa esto que le dicen lo que ella comenta, la llevan a la habitación y empiezan a abusar de ella. Y en uno de esos flashbacks ella recuerda esas ocho siluetas donde son cinco que ella los reconoce y tres que no reconoce. Ella hasta un cierto momento no recordaba de algunos de los individuos que hoy están detenidos. Uno de ellos fue el que habló y el que le dijo a ella, mira, cuando ella intenta, cuando ella toma conciencia dentro de todo, ¿no? Sí, sí, sí. De lo que había pasado y los encara, los enfrenta en otro momento, ¿no? En ese, ¿no? Uno de ellos le dice, mira, estábamos tal, 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 tal. El mismo te los nombra. Sí, y vos, nena, ni cabida. Esas fueron las palabras que usaron. Pero, ¿porque se arrepintió? No, no. En ese momento, como enrostrándole, mira, acá, le hicimos esto y éramos nosotros y estaba haciéndose el macho. Casi como un triunfo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo salís vos de esa casa? No, me dejan tirar en la esquina de mi casa. En la esquina de mi casa. Por lo cual es como que un abandono de personas. ¿Y quién te encuentra? Bajo un estado en el que ellas no estaban en conciencia. ¿Y sabés de quién es esa casa? ¿Pudieron identificar la casa que queda en la sala? ¿De este tipo que no encuentro? De Mauron a Irgon Calves, que es el profu. Paula, ahora cuando vos te dejan tirada y eso, ¿qué reaccionás? ¿Pedís ayuda? ¿Te encuentras un vecino aquí? Reacciono y llego hasta mi casa. Por tus propios medios, sola, como caminando, le pedís ayuda. Me contarías cómo, digamos, si tuvieras que describir físicamente lo que te produjo la burundanga, ¿no? Vos tenés así como flashes, pero esas cosas que recordás. Vos, por ejemplo, podías mover tu cuerpo, podías hablar o querías hablar y no te salían las palabras. Digamos, ¿cuál es? Físicamente, ¿qué te pasaba, además de lo que estaban infringiendo sobre tu cuerpo las otras personas? Yo no tenía fuerza ni dominio propio. No podía moverme por mí misma y no estaba inconsciente, estaba semi-inconsciente. Que eso es lo que produce la burundanga, que te dejes semi-inconsciente. Esos flashbacks que yo tengo, yo recuerdo las imágenes que yo miraba, pero no me podía mover. Lo único que hacía era mirar y llorar y no me podía mover. ¿Y después de todo ese tiempo que pasó hoy por hoy, te sentís amenazada? Sí, constantemente. Por todos sus familiares, aunque ellos estén presos. O sea, si uno esté prófugo y encima hay tres que no reconozco, que no sé dónde están ni quiénes son. O sea, que es un calvado. Que la situación hoy, después de cuatro años, es cuatro tipos presos, uno prófugo, que se ve que es muy difícil de encontrar. Y lo peor de todo esto, como si no fuera poco lo que te pasa, es que vos estás amenazada por los familiares de estos tipos, que son del mismo barrio. Sí. Todos. Estamos totalmente rodeados. Te amenazan los que te hicieron daño. Es una locura. Los familiares, ellos al principio no estaban detenidos y amenazaban arando los autos, sus autos, arando las motos. Pasaban a cada rato. Nos tirotearon en casa. Sí, me amenazaban. Nos tirotearon en casa. Hay dos hermanos de uno, Guillermo Chávez, Rubén Chávez y Cristian Chávez, que me amenazaban, te vamos a volver a vivir, no la vas a contar. Se pasaban el rastrillo por entremedio de las piernas. Sí, porque son cortapastos. Todo el tiempo de esa manera. O sea, que la situación casi te diría que es peor que hace cuatro años atrás. Tres años, pero sí. Porque no te da lugar a olvidar y encima con la amenaza. No, y aparte hay... El nivel de protección. Hay un punto que para mí es muy importante que está pasando, es que, por ejemplo, al año de lo que sucedió, fueron detenidos dos. De ellos dos está por salir el juicio ahora para mayo o junio, con las respectivas pericias psicológicas, psiquiátricas y demás. Hay ADN, hay muestras de ADN. Bueno, al año, más o menos, que vuelven a caer los otros dos, que en parte fuimos nosotras que dijimos, bueno, iba a estar en este momento, en tal lugar. Y fuimos acompañados por lo que es D.D. y de Quilmes. Sí, lo que suele pasar con los familiares, que la investigación la terminó. Sí, fue como un operativo por la D.D. y de Quilmes de asesinato. Estuvo también, asistió también el secretario del juez, Martín Grisuti, del juez doctor Diego Agüero, de los cuales estamos muy agradecidas con ellos. Ellos usaron perspectiva de género para el caso de Pau. Y ahora... O sea que en sí, hasta ahora, con los dos primeros detenidos, va a haber un juicio. Con los otros dos va a haber otro juicio. Que sea justicia. La verdad que lo importante es que sea justicia y que pueda sanar. Pero para el cual. Ahora le están pidiendo una nueva pericia, porque ellos pusieron un perito de partes. Ella el otro día fue a la pericia que tenía fecha. Va a ayudar, que estén acá va a ayudar a que sea justicia. Y fue una semana muy dura. Y cada vez que ella va a tener una pericia, no es fácil, es muy duro. Yo tengo miedo. Por eso está buenísimo que la acompañes vos. Y que también ese apoyo, y como decía Tati, seguramente con esta aparición pública, van a tomar las medidas necesarias para que sea justicia. Para no revictimizar a la víctima. Exacto. Porque yo tengo miedo, ella tiene muchos intentos de suicidio. Y yo realmente no me acostumbro, y no quiero volver a verla en esa situación. Y menos, obviamente, que es el terror que tengo, que ella no esté. ¿Qué te parece? Y es como que a mí en un punto donde me da a pensar que están buscando que esto suceda. Están buscando que ella se mate. No le den el gusto. No le den el gusto de que nada, eso pueda pasar. No es algo que uno lo pueda manejar. ¿Qué te parece lo importante? Son crisis. Entonces, si ahora aparece el próximo prófugo, va a haber otro juicio. O sea, van a ser tres juicios. Entonces tiene que hacer mis pericias. Sin declaraciones. A mí lo que en ese momento me molesta es que me molesten sus familiares. Después, yo puedo esperar tranquila, puedo declarar y hacer el juicio y todo lo que ellos quieran. Lo único que quiero es que me dejen de molestar sus familiares, que me dejen tranquila, que me dejen en paz. Que se encargue la justicia. Ellos dicen, son inocentes. Y son inocentes porque están presos. Es más, me filmaron mientras me violaban y el video no lo encuentran. O sea, si son inocentes, ¿qué muestran el video? Claro. A ella en diciembre, a fin de diciembre, agarraron 10 de las familiares de uno de los abusadores y le pegaron. Mujeres más, o sea, mujeres adultas, jóvenes, con niños, con carrito de bebé, o sea, no. Y la moleran a palos. Entre las 10 la filmaban, mientras le estaban pegando de distintos celulares, casi todas filmaban. Por eso es importante que se conozca el caso y que se siga visualizando. Gracias, Paula. No, gracias. Yo lo agradezco muchísimo. Gracias. Y gracias a mi abogado Daniel Fia Quinta, que gracias a él estamos. Y también a las víctimas que también confían en el 144. Que denuncien. Porque ellos también apoyaron muchísimo todo lo que es la causa y van llevando, van pidiendo informes. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ant. Gracias por el espacio. Acá estamos. Nos vamos a un corte muy chiquitito y enseguida volvemos. Gracias. Perfecto, Irigilio. Y ahora sí, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen los cinco líos de lío. Estamos que es viernes. Y vamos a deleitarnos un poco con lo que pasa en el mundillo de la forrándula Argentina Nacional e Internacional. Llegan los cinco líos de lío. Morocha del Abasto, así me gusta llamarte. ¿Con qué puesto arrancamos? Con el puesto número cinco. Ahí vamos. Puesto número cinco. No, 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 para, jodeme. Maxi López y Wanda Nara. Estoy leyendo bien. Fumaron la pipa de la paz. Vamos a ver primero el posteo de Wanda Nara porque todo el mundo alerta mundial, coronavirus. Y después la palabra de Maxi López. ¿Lo tenés, negra? Dale, vamos con el tweet de Wanda Nara. A ver qué dice Wanda. Nosotros estamos en casa. No salgan. Ayudemos con la única cosa que nos piden. Simplemente estar en casa. Muchos médicos y enfermeras están sin descanso, arriesgando sus propias vidas y familias para salvar vidas. Estar en casa es lo mínimo que podemos hacer. Dijo esto. Y Orestor en casa, dicen italianos. Wanda Nara está en casa. Y Maxi López fue consultado acerca de cómo toma esto, de que Wanda proteja a sus hijos y a la familia de ensamble que hizo con Mauro Icardi, su ex amigo. Desde Rosario venía el muchacho. Vamos a ver qué dijo Maxi López. La pregunta es, ¿fumaron la pipa de La Paz? ¿La habrán fumado en Toscano o en Cigarrillo? A ver. ¿Estás teniendo diálogo con los chicos? Sí, sí. Apenas se puede, obviamente, tengo contactos. Lo primero que se tiene en la cabeza es la protección de ellos, todo. La madre los llevó para allá y estuvo bien. Me gustaría, sí, hablar todos los días, pero bueno, todos los días no se puede. Así que cuando hablo, charlo, les pregunto cómo están. Ellos siguen las clases a través de los cursos online que dan los profesores, porque se cerraron escuelas, se cerró todo, pero los profesores dan clases directamente online, entonces están bien, están allá y están, obviamente, pasando, como todos este momento, que la prioridad es cuidarse, es la salud de la gente y estar en casa encerrada. Muy bien. ¡Bravo! Señores, este es el Maxi López que todos queremos tener. Está muy bien, es el Maxi de la gente. Pero una buena a su favor, ustedes, que son mujeres que todos lo critican. Muy bien, muy bien, reconociendo los actos buenos de la mamá, diciendo, está haciendo las cosas bien, los chicos están estudiando. Y aparte, fíjate que por lo que dio a entender, hay mejor diálogo, porque... Claro, es evidente, sabe todo. Claro, él decía que por momentos se acercaba a la casa, que le corrían los horarios, que le cortaban el teléfono. Ahora dijo, estoy hablando más seguido con los chicos, aunque quisiera más. De a poco, pío lontano. La cosa le es más fácil por la tablet o por el teléfono con los chicos. Pero lo importante es que los chicos hoy con el tema de la comunicación y con las tabletas y los teléfonos están tan allornados, más que nosotros, que seguramente pueden establecer un vínculo bien. Y están más grandes, ya deben tener comunicación propia los chicos con el papá. Ahora hay que ver, no sé cómo está el tema de la cuota alimentaria y eso que siempre... Qué ganas de ser cizañero que tenés. No, al contrario. Qué buscarroña. Es que no sé cómo está ese capítulo. No es que sea buscarroña. No es que está bien ese capítulo. Una vez que lo tratamos bien... Sí, pero a mí me encantó. Bueno, un beso para Wanda, para los chicos, para Maxi, para Andrés Nara y para Mauro Icardi también. Pero para todos, con tantos besos, mirá. Vamos a meternos en otro lío tarde de viernes, hermosa. Tengo unas ganas de un sándwich de jamón crudo y queso, pero en pan francés, ¿viste? Vamos a otro lío, llega el número... Cuatro. Ahí vamos. Puesto número cuatro, Alejandra Pradón. A 16 años del accidente que casi le cuesta la vida. Me dijo Alejandra, tengo un audio de 30 segundos de Alejandra Pradón que me grabó recién. Le dije que íbamos a hacer el tema, un tema que la pone muy sensible a ella. En la última entrevista que dio, refiriéndose a la situación, esto decía Alejandra Pradón y a la vuelta escuchamos su palabra en exclusiva. Mirá. Vos tuviste un tema complicado también que te caíste. Complicadísimo, sí. ¿Te caíste o te tiraron? No sé. ¿Pero estabas sola? Estaba con él, con mi novio. ¿Exto? Sí. ¿Y cómo fue ahí? Milagro. ¿Qué hiciste? Ahí de cola, mi cola me salió. Yo me sostuve y golpeé con las piernas, que un dedo se me había estropeado. Tuve culo. ¿Te estabas peleando? Sí, sí, sí. O sea, hubo un hecho de violencia. Sí. No se quería ir. No se quería ir. Ya entendí. Y la madre me decía, girarle las cosas, que ponele llave, que va a bajar y se va a ir. Tiré las cosas por cuatro meses y un día, no sé, me encontré en terapia intensiva mirando la luz blanca. ¿Verdad? Ahí está, eh, mirando la luz blanca. Qué mal momento, pobrecita. ¿Habrá sido la luz blanca de la clínica o la luz, la luz, la luz que todo, el túnel, el famoso túnel que todo el mundo cuenta que dice que porque estuvo al borde de la muerte? Se despertó en el quirófano, fue gravísimo lo que le pasó. No, pero te digo una cosa, que además yo creo que fue, te diría, uno de esos, uno de esos, yo no le voy a decir accidente, donde hoy no sería llamado ni accidente ni cabría la duda. Y además, hace 16 años. Pero no sé si vos recordás donde todo el mundo se reía de Alejandra Pagón y lo que le habían pasado y le dijeron. Y todos los rumores que corrían, cualquier cosa. O sea, ni gato para arriba, para abajo, si el equipo, si uno solo, si el gobierno es celoso. Si se había caído del séptimo o del segundo piso. Hoy sería imposible hablar así. Nadie dijo la palabra violencia en 16 años. No, nadie. Bueno, nadie la dijo y lo que dice Alejandra es que me cuesta mucho hablar de este tema porque muchos lo toman para la chacota. Y hay una persona llamada Fabricio Lallana que era la pareja de Alejandra Prado que estuvo detenido. Hoy estaría preso. Claro, hoy estaría preso, como decís vos, pero de él no se supo absolutamente nada. Y condenado socialmente también, ¿no? Sí. Me dijo Alejandra que tuvo que trabajar todo el verano porque como la habían estafado tuvo que saldar esas deudas. Eso le terminó la carrera, ¿Vos decís? Sí, claro. Después de eso ella no fue la misma durante años a pesar de que tuvo una rehabilitación rápida. Bueno, lo importante es que está recuperada. Le mandamos un beso grande y te decía que tuvo que trabajar todo el verano para pagar las deudas que le dejaron esa estafa que le hicieron. Un beso, Ale, querida. Beso a Ale. A ella y a Pupé Pradón, su hermana, ¿eh? Sí, a Pupé. Dale, vamos a otro lío. Nos metemos en otro en la cuenta regresiva y este es el número... Tres. ¡Esa! Puesto número tres. Bueno, una buena noticia. Entre tanta mala desbloquearon la tableta de Natacha Haid. Se pudieron recuperar 20.000 imágenes y más de 300 videos. A más de uno se le estará frunciendo. Vamos a ver lo que nos decía su hermano Ulises Haid que, bueno, recibía una buena noticia después del año y mes de la muerte de su hermana. Leo, ¿cómo estás? Sí, hoy hubo una apertura parcial de la tableta de mi hermana donde se recuperaron 20.000 imágenes y 370 videos y tienen que extraer el código que bloquea la tablet y eso puede llevar varios meses. Lo lamentable es que tuvimos que esperar un año. Nos habían mentido. Esta fue la cuarta vez que prueban desbloquearla. Yo creo que porque ya pasaron mucha vergüenza ante la exposición y la comparación con el caso Báez Sosa y la discriminación que había con la causa de Natacha. Justo la abren en plena pandemia por el coronavirus. Todo digitado como para que la noticia no trascienda tanto, ¿no? Los técnicos de esta empresa israelí que viajaron en plena pandemia. Hay algo que no me quedó cerrado. Bueno, siguen las dudas para la familia de Natacha, ¿no? Un año y un mes a la misma línea de teléfonos y de dispositivos. Un beso para Ulises y ojalá se haga justicia. Hay un hijo y una hija. Ojalá sepan pronto que es lo que realmente pasó. Sin madre. Un beso a Ulises. Vamos a meternos en otro lío. Señores, tarde de viernes hay un par de lugares más y llega otro puesto y es este. Puesto número dos. Vamos. Ahí está. Bueno, señores, yo no entiendo nada. Diego Armando Maradona y Rocío Oliva, la pregunta es ¿compensación económica? Impresionante. Esto es para ilustrar la situación. Ayer corría la bola de que Diego le habría regalado una camioneta valuada en 200 mil dólares a Rocío Geraldino Oliva y ahora salta esta noticia. Me enteré ayer, hablé con gente muy cercana y lo que me dijeron es que Diego Maradona puso un palo verde para comprarle un departamento a Rocío Oliva y amoblárselo con todo lo que ella eligió. Y luego esa camioneta, claro, te regalan esa camioneta, yo te agradezco muchísimo pero pagame el seguro. No, claro. El taller, es imposible, ¿no? Y el taller, lo que sale de esa camioneta, pero por ahí dentro de ese regalo en combo está el mantenimiento. Lo que decía Tato, las expensas de ese departamento. Qué mal elegimos siempre nosotros. Ahora digo, yo pregunto, chicas, porque Tati siempre me dice estos van a volver, van a volver. ¿Será parte del acuerdo económico de esa compensación económica que a través de su abogada Ana Rosenfeld? No, no vaya a ser cosa que después la eche, porque después viste que siempre las quiere echar, le quiso echar a la pantalla. Pero si te regalan una camioneta de 200 lucas verdes, un departamento de un palo verde, que dejaste de una patada en el traste y olvidaste de Maradona. Lo que dice Necky está bien, digo, ¿está en nombre de ella? Yo creo que sí. Yo te puedo regalar un montón de cosas. Si vos me lo regalás, me lo pones a mi nombre, mamita, porque después nos peleamos y me lo reclamás. Bueno, yo no te lo voy a regalar. Y lo que se regala no se quita. Ahí está, ¿eh? Caballo regalado. No se le miran los dientes y menos si usan postizos, ¿eh? Dios mío. Nos queda un lugar más, dale. Ahí vamos en los líos de lío. Tarde de hermoso viernes y llega otro puesto y es este. Puesto número uno. Vamos. Puesto número uno. Paula Trapani se reconcilió con el padre de sus tres hijos. Pero qué lindo. Estuvieron varios años separados. Vuelve, vuelve, vuelve a insistir. Vuelve el corazón. Sebastián Loquetek es la pareja de Paula Trapani con la que está tratando de recomponer. Ella en el medio tuvo una relación que no terminó muy bien hace un par de años. Pero vamos a ver parte de las declaraciones de Paula Trapani y después tenemos su palabra aquí en todas las tardes. A ver, hay una placa con las declaraciones de Paula Trapani. ¿Podés, negra? Dale, tuyo. Estamos en un nuevo reintento con Sebas. Hay que laburar mucho porque son 20 años juntos aunque con algunas interrupciones. Bueno. Es un amor que hay que reformular. Nos cuesta porque entramos en el formato que teníamos incorporado que no nos dio resultado. El principal objetivo es tratar de no joderlos a los chicos. Estamos en la lucha. Bueno, y en esa lucha dicen que 20 años no es nada. Vamos a ver qué dice Paula Trapani que nos grabó un audio para entender cómo está en esta recomposición enamorosa. Tan solo regreso. ¿Cómo les va? No me gusta hablar de estos temas pero los quiero, son insistidores, así que les cuento un poquito. Bueno, la mía conservación es una historia de idas y vueltas, separaciones y reconciliaciones y bueno, acá estamos por una nueva apuesta. Vamos despacito, paso a paso, a ver qué pasa. Será cuestión de ponernos viejitos y ya quedarnos tranquilos en algún momento, pero por ahora somos almas inquietas. No hay fórmulas, quizás la nuestra sea un poco esta. Lo importante es que, bueno, los chicos están bien, odiados de mucho amor, que es lo más importante y con mucha charla, con mucha conversación sobre el tema. Les mando un beso enorme. Estaba, estaba, sí, reticente, Paula Trapani para hablar, súper tranquila, súper perfil bajo. Me gustó, me gustó, Paulita, lo de almas inquietas. Almas inquietas, bueno, movilizándose un poco con el amor. Y una pareja que se reinventa. Sí, y es lo bueno. Están apelando a eso, a reinventarse y a crear toda una nueva relación después de 20 años. Y además, cosa no menor, tienen tres hijos en común, así que para Paula Trapani y para Sebastián Loquetech un beso enorme y que pasen el mejor de sus amores en esta recomposidad. en esta recomposición de amor. El que sea lo que tenga que hacer siempre con mucho amor. Pero sí, señora, así son las cosas. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaban los niños. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hubo novedades sobre el caso del tremendo asesinato de Fernando. Fueron trasladados estos tipos a la cárcel de Melchor Romero. Así es, los ocho que quedan detenidos, porque hay dos que están en su casa. Los ocho que estaban en Dolores fueron trasladados a Melchor Romero esta madrugada. Bueno, ¿qué se busca con el traslado que estén cerca de los peritos que les van a realizar las pericias psicológicas para probar, entre otras cosas, si ellos entienden la criminalidad de sus actos, Maju? Ahora, cambian algunas cuestiones a partir de esta mudanza, por llamarlo de alguna manera, en las condiciones de detención. Dejan de estar todos juntos en la misma celda y pasan a estar en celdas de a dos y van a tener acceso al patio. Bien. Bueno, obviamente, lo que uno siempre teme y lo que a uno le preocupa es qué es lo que va a pasar si les van a dar arresto de misiliario, lo estuvieron probando cómo era el sistema de tovilleras en las casas, de estos tipos. Bueno, vamos a hablar con el doctor Fabián Améndola, que es abogado de la familia de Fernando, para ver cuáles son las novedades. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atender. ¿Qué tal, Maju? Buenas tardes. Gracias, Fabián, gracias por atendernos. No, por favor. Doctor, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué es lo que se sabe? Digo, el traslado, ¿ustedes saben por qué se trasladaron a estos tipos a la cárcel de Micho Romero? ¿Por qué están ahí? Bueno, sí, así como ustedes adelantaron, un primer motivo del traslado tiene que ver con las disposiciones en relación a pericias psicológicas y psiquiátricas, que si bien son para dentro de un mes, porque las pericias están dispuestas para, a partir del día 13 de abril, el juez entendió que esta posibilidad de acercarlos a la ciudad de La Plata podía generar también un una mejor un mejor lugar de alojamiento, una mejor calidad en el alojamiento. Efectivamente, ahora no van a estar todos juntos, están de a dos por celda, pero con una inserción paulatina en lo que es la población carcelaria, así que con lo que usted bien dijeron recién, acceso a un patio, bueno, a tener cierto grado de si se quiere de confort dentro de lo que puede ser una internación carcelaria, ojalá, el lugar donde van a estar obviamente es mucho mejor, donde están ahora es mucho mejor que en el que estaban hasta ahora, ustedes vieron lo que es el penal de Dolores, que es un penal antiquísimo, está más para museo que para otra cosa, pero la verdad que uno independientemente del lado en el que esté en cualquier proceso, aboga porque los detenidos estén bien y que se cumpla la manda constitucional, que sea para rehabilitación y no para castigo ni para tortura, o sea, una cosa a nosotros nos parece bien que se mejoren las condiciones obviamente y que nos parecería bien también que se mejoren las condiciones de todos los detenidos, la verdad que la provincia de Buenos Aires está sobrecargada de personas que están privadas de libertad. Ahora, Fabián, esto que se hablaba de una posible prisión domiciliaria, está cerca de eso, está lejos, ¿por qué se hicieron esas pruebas? Mirá, el tema es el siguiente, la defensa de ellos pidió la detención domiciliaria en una audiencia que tuvo lugar en el juzgado de Villa Gesell, no, de Villa Gesell, cuando, previo a que el juez dictara la prisión preventiva. El juez lo que hizo es, al dictar la prisión preventiva, abrió incidentes de detención domiciliaria a raíz de ese pedido y a raíz de eso se genera una serie de medidas que tienen que ver con determinar si están o no dadas las condiciones para que se pueda cumplir con un arresto domiciliario. Eso no implica que se lo vayan a dar, porque eso será la resolución que el juez va a tomar oportunamente. Lo que se está haciendo es cumplir con las medidas necesarias para tener los elementos para poder resolver. Entonces, evidentemente el juez resolverá cuando tenga todo a su alcance, que seguramente habrá de esperar el resultado de estas pericias psicológicas y psiquiátricas, pero te adelanto que esto que dijeron que le habían probado las tobilleras no es así. Lo que sí se hizo es, en los domicilios de ellos hacer un informe técnico para determinar si los domicilios cumplían con las condiciones técnicas necesarias para un sistema de monitoreo electrónico. Pero te repito, eso no implica que el juez se las vaya a dar. Que el juez se las vaya a dar. El juez reúne todos los elementos necesarios para después sentarse y resolver. Claro, que es lo que va a hacer. Y te adelanto una cosa. Sí. Aunque el juez resolviera que es su criterio otorgárselo, la medida no se puede cumplir hasta tanto no quede firme. ¿Esto qué significa? Que la fiscalía y la parte que nosotros representamos, en particular de unificado, pueden apelar esa resolución. Así que, aunque hubiera una resolución del juez de Villa Gesell disponiendo hoy el arresto domiciliario, eso no se va a cumplir hasta tanto no se ha revisado por la Cámara. Claro. Fabián, si me espera un segundito, porque nosotros estuvimos, vos sabrás bien, con Graciela y con Julieta acá en una charla muy, muy tremenda, pero conmovedora. Y vamos a repasar lo que nos decía Graciela sobre la posible liberación de los reyes. Mira. Tengo muchísimo miedo que estos pibes queden en la nada. No sé qué se va a hacer, sería de mi vida ese día. Pienso en lo peor de mí. No sé, no sé lo que me pueda hacer, no lo puedo asegurar. Total, mi vida está jugada, pero quiero ser fuerte y creo que si se hace justicia por mi hijo, él descansará. Es lo que yo le prometí a él. Bueno, ahí escuchábamos, Fabián, las palabras de Graciela, es tan tremendo volver a verlo, es tan tremendo escucharla. Yo creo que Graciela dice lo que diría cualquier mamá, mi vida ya está jugada. Pero vos sabés que tiene la, Graciela tiene la particularidad de transmitir una sensibilidad que pocas personas logran demostrar y que llega, ¿no? Llega. Sí, sin duda. Porque yo cada vez que la escucho me conmociono y mirá que, aunque sé lo que me va a decir a veces, no logro evitar esa sensación, ¿no es cierto? No la logro evitar. Y lo que me pasa a mí le pasa, creo que a muchísima gente. Es imposible que no te atraviese, Graciela, es imposible. Viste, es así. Fabián, el asesinato de Fernando caló muy hondo en la sociedad y en los medios fue de esos casos de un alto impacto. Y estos días, bueno, la sociedad también está conmocionada ante el avance del coronavirus y demás. ¿Vos sentís que eso los puede perjudicar en la justicia, que no esté puesta la atención hoy 100% ahí? No, no, no porque, a ver, confiamos plenamente en la justicia, ¿no? Confiamos plenamente en los magistrados que tienen que resolver esta situación y nada nos indica de que... Hay muchos colegas de ustedes que dicen que tres o cuatro deberían quedar detenidos y el resto no. Mirá, hay muchos colegas nuestros que dicen cualquier barbaridad. Ah, la verdad que este caso también ha dado para que muchísimos abogados se presenten en los medios a tirar versiones de... Mirá, te voy a decir una cosa, a tal punto que el otro día leía una presentación de los familiares de los detenidos como avalando la estrategia del abogado Tomei y de alguna forma descalificando a abogados que se habían presentado a los medios diciendo que habían sido consultados por los familiares. Ah, bueno, acá pasó, acá vino un abogado diciendo que tuvo dos reuniones con respecto a los padres de los rangers. Con una posible defensa de los dos. Pero te quería preguntar, Fabián. Por eso te digo, hay muchos que están a la casa de una defensa de esta, ¿viste? Entonces, dicen muchas veces, muchos colegas lamentablemente dicen lo que al papá o a la mamá de uno de estos detenidos les gustaría escuchar. Claro, la causa es un desastre, que la investigación es un desastre, que no se han cumplido las garantías y que sería muy fácil obtener la libertad. Ahora, Fabián, te quería preguntar, perdóname. Haciendo esa publicidad. Claro, bueno, claro, a veces, viste, se especula con eso, lamentablemente hay de todo, ¿no? Pero te quería preguntar, si le llegaran a otorgar la prisión preventiva domiciliaria, o sea, lo mismo que están ahora detenidos, pero con el dispositivo de rastreo en la casa, la pulsera, la tubillera, como se llame, ¿ustedes lo tomarían como una derrota? No, 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 primero que dije que lo vamos a apelar si el juez resolviera eso y tendríamos que ir a Cámara y ver qué opina la Cámara. Pero, acá no se trata de ganar o perder, porque no es, o sea, no, yo no me lo tomo personal como si voy a, como lo mismo que Fernando, ¿no? no lo tomamos personal como si una resolución judicial viene en contra de una pretensión nuestra, es parte de lo que es el proceso penal, nosotros estamos representando una parte y obviamente tenemos las herramientas para que si una resolución la creemos incorrecta por lo que sea, poder recurrir a un organismo superior y así lo haremos constantemente. Pero cambiando la palabra, si no fuera una derrota, ustedes lo verían como un beneficio hacia los rugbyers. No, por eso yo te dije que nosotros, si un juez quisiera otorgarle la prisión domiciliaria, lo vamos a apelar porque no estamos de acuerdo, porque consideramos que los peligros procesales que se intentan resguardar con una prisión preventiva no se cumplen con este tipo de medidas. Nada, a ver, nada quita que acá tenemos una presión perpetua de pena en expectativa y tenemos una causa que tiene infinidad de pruebas para acreditar la responsabilidad de lo que están detenidos. Fabián, te quería consultar, digamos, más allá de estas pequeñas pulseadas intermedias, sobre si se les da determinados beneficios o no, yo creo que la justicia va a llegar cuando la sentencia ya esté. y quería saber, como estamos todos tan expectantes como si esto estuviera por suceder mañana, en cuanto a tiempos procesales, ¿cuándo crees vos que va a estar la sentencia? Más allá que pueda ser apelada por la defensa de los ricos. ¿Cuándo sería el juicio? Sí. Yo creo que el juicio podría ser en el primer semestre del año que viene. Del 21, o sea que falta un año o más. Y un par de meses. No, menos, el primer semestre el primer semestre del 21, por eso. Un año. Un año. Un año. Para esta época. Un año. Yo te digo, los tiempos que maneja la justicia actualmente son muchísimo más largos que estos. Lo que pasa es que Dolores tiene la particularidad que en los últimos años ha logrado acelerar muchísimo los tiempos procesales. O sea que evidentemente es un departamento judicial que se ha puesto tras de esto, tras de lograr conseguir juicios lo más rápido posible. Y evidentemente este juicio va a tener esta suerte. Va a ser uno de ellos. Va a ser un juicio rápido y seguramente veremos. A ver, también dependerá del comportamiento de las partes porque si empezamos a recurrir todas las medidas a... Que no... Digo que no es algo que no sea dentro de la regla de... Se entiende. Se entiende. Las dilaciones innecesarias generan dilación en el tiempo. Ahora Fabián se entiende lo que vos decís pero a ver no quisiera ponerme en la piel de Graciela pero lo hago intento un segundo aunque dista mucho de la situación real a intentar ponerse. Pero ¿cómo le explicamos? ¿Qué puede pasar por la sensación de una madre que le mataron a un hijo como pasó con Graciela y Fernando Báez entender que durante un año que llegue ese proceso con suerte un año de acá a un año estos chicos puedan estar esperando el juicio o en la calle o en la casa con una tobillera en caso de que así lo disponga la justicia? Bueno, mirá yo lo que te digo te voy a responder como les hablamos a ellos directamente. Nosotros les explicamos cuáles son las diversas alternativas que puede tener esto. Obviamente que no se angustie hoy yo la noté angustiada en la nota que acaban de pasar ustedes que no se angustie hoy por la posibilidad de que los asesinos pudieran ser beneficiados con un arresto domiciliario porque es una situación que no está todavía definida. En realidad yo te voy a decir lo que digo habitualmente. acá tenemos que plantearnos la siguiente cuestión. Es posible o sea hay posibilidad de que le den el arresto domiciliario desde el punto de vista legal hay una posibilidad desde que es un instituto que está previsto en la legislación provincial. ¿Ok? O sea desde que hay un instituto que así lo prevé hay una posibilidad. Ahora hay probabilidad en este caso concreto de que se la den y a mi entender no hay ninguna probabilidad. Y te explico por qué. Porque el motivo o sea los los argumentos que dio el juez para dictar la prisión preventiva que tienen que ver con los peligros de fuga y entorpecimiento probatorio porque estos chicos además de tener una alta pena en expectativa han generado situaciones vinculadas a entorpecer la investigación de la justicia. Exactamente. Con lo cual están dados los presupuestos sobradamente para la prisión preventiva. Entonces difícilmente difícilmente un informe psicológico o la implementación Fabián pueda perdón me sacan del aire perdón perdón me sacan del aire tengo que dar el pase al noticiero te pido mil disculpas pero es clarísimo todo lo que dijo gracias Fabián muy amable bueno estamos absolutamente atentos para que sea justicia por Fernando los dejamos con el noti www.elnueve.com.ar ahí nos podés volver a ver gracias buen fin de semana